Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Georia by City. ¿Continuamos donde lo dejamos? Bueno, no donde lo dejamos, pero en el video anterior yo le dije, hey, voy a ir a guardar fuera de grabación para que no vean cómo voy a grabar y me devuelvo. Y el próximo video lo iniciaremos cerca de algún punto de misión para que partamos inmediatamente con lo que hay que hacer. ¿Qué está pasando allá? ¿Uso de la tormenta? ¿Hummo? ¿Glitch gráfico? En fin, vamos con el coronel en el muelle 2. Señor, sí, señor. Por supuesto, aunque estoy empezando a pensar que Díaz era responsable por nuestra maldición. ¿Qué te dice eso? No, no le dices de acusación a un hombre como Díaz. No importa, tengo un propósito para que puedas... No tengo tiempo para hacer más errores, Cortés. Me hubiera pensado que un hombre con tan peligroso estaría hungry por oportunidades. Por favor, Tommy, al menos me diga. Voy a. Yo tengo un comprar para un piece de hardware militar que está tomando por la ciudad. Bien, ve, y adquiere el vehículo militar que se está paseando por la ciudad. ¡Eh, me dieron escudos! Bien, de la nada, miren, tengo 100. Entonces, buscar... A robar vehículos militares. ¿Qué podría pasar? ¿Por qué el juego me dio escudos gratis? Creo que ya sé por dónde va la cosa. Ah, deberíamos conseguir un auto un poco más robusto que este. Este tiene velocidad, pero se entiende que no va a resistir muchos balazos. ¿Dónde está exactamente el vehículo militar? Mmm, ya. ¿Está parado o no? Este movimiento a lo mejor viene para la isla donde estoy yo. A ver, veamos ahora si se movió. Bien, está justo... Ya, vamos, vamos un buen camino. Vamos bien encaminados. Bien, qué bonito se ve para allá esto. A pesar de ser un juego antiguo, se ve muy hermoso. Submemoré al mod que le puse para que se viese un poco más bonito. Para que sea widescreen y todo lo demás. Deberíamos encontrarnos con él por esta calle, por esta avenida. Contra el modo de robar el tanque. ¿Pero cómo roba este tanque? ¿Engáñalos con violencia? Bien, eso fue una pésima idea. ¿Por qué se subió este tipo? ¿Por qué no me subo? ¿Por qué no me bajó? ¿Pero cómo me bajó tan rápido? ¿Por qué? Ok, eso fue una terrible idea, gente. ¡Ah, mira! Te damos un taxi. Para repetir la misión. Bien, de vuelta con el coronel. Hola, coronel. ¿Sabe qué? La primera misión, el primer intento fue un fiasco. Se me ocurrió dispararle a la milicia directamente en la cara. Suponiendo que iba a estar todo bien. Ok. Ok, sí, esto ya lo vimos. Estoy pensando cómo hacerlo, gente. Bien, de cualquier manera, despauso el video cuando lleguemos allá. Nos vemos. Bueno, gente papuya, regresamos aquí más o menos. Y la verdad, lo único que se me ocurre es eliminar a toda la milicia a punta de vehículos. Y esperarlo mejor. Sí, pésima idea porque el auto va a terminar haciendo esto. Corre, Tommy, corre. Se me ha olvidado que no tengo armas porque me mataron. Bien, los vehículos tienen que ser mi arma. No queda otra. O bien, ser inteligente y robarle las buenas armas que tiene la milicia. Los militares. ¿Quieres más? Vamos. Ahí, eso es. 30 balas, ¿cierto? 30 balas. Cada vez que uno agarra un arma. Pero en nuestra razón tiene solo 30 balas. Pero hay más que suficiente. Pero ¿cómo se supone eso? Un miliculo militar tendría que estar relativamente blindado. Por alguna razón todavía no me dan ni un tiro. Lo cual está bien. Ah, ok. Me están dando. Bien, está todo bastante despejado, creo yo. Podemos conseguir dinero. O sea, perdonar más. Es una especie de compensación por perderlas anteriormente. Eso te pasa por dispararme. Ok, ¿cómo conseguimos...? Ah, bien. Cuando se hace la distracción, era derechamente eliminar a todos. Y ahora podemos conseguirlo. Pero no nos vamos a ir a ir sin nuestras armas. Bien, tenemos el tanque. ¿Cierto? Sí, ahora sí podemos decir, tenemos el tanque. Deja el tanque de la escondita del coronel antes de que se autodestruya. ¿Hay temporizador o algo donde está la escondita del coronel? Estamos cerca ya. Ahí está, detonación. Podemos disparar. Sí. Lo bueno es que aquí el juego nos da la oportunidad de manejar un tanque. En el GTA III, creo recordar que podemos estar todos los juegos sin manejar un tanque. Por obligación. Podemos hacerlo si queremos. Podemos robárselo. Me acuerdo que con Twitter, cuando éramos muy pequeños, robamos un tanque. Lo manejamos por la calle. Y después hicimos lo mismo en GTA III. ¡Ay, yo, yo! Ah, 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 ah. ¿Dónde está el del general? Coronel, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el garache? ¿Dónde está el garache acá? Proceder con el centro de La Habana. Y así, de la nada, la policía deja de perseguirnos. Y aquí estamos en el barrio de los cubanos. Y aprovechamos de robarle el auto cubano clásico del GTA V City. Bien, regresemos entonces y seguimos con muchas misiones. Tenemos nuevamente una misión con Ivory. Que creo que lo mejor sería hacerla para ya finiquitar al viejillo ese. Aunque creo que si nos devolvemos por esta calle vamos a ir directamente con Díaz. Pero también recuerdo que Ivory estaba pasando el puente. Estaba muy cerca, así que vamos con Ivory. Y veo en el mapa también que desapareció la misión del coronel. Así que, o sea, no hay más misiones del coronel por ahora. Así que ya lo despejamos a él. Lo dejamos libre. Lo dejamos feliz de sus encargos. Y Ivory está justo acá en la it. Ahora ya perdí totalmente la noción de qué misión podría tocar con él. Así que vamos a ver qué tiene para nosotros. Dos leves impactos. Dos leves impactos. Ahora recientemente un guerrero de gangueos ha morido, aparentemente los cubanos lo hicieron nadie es seguro, pero les vamos a hacerlos ciertos Se desgastas como un hombre cubano y desplazas ese funeral mezclaslo, y luego lo bajas ¿Estás llevando esto, Donald? Eso debería poner a la coyota en la coca de carne, ¿eh? Y luego volvemos a ver que los precios desplieguen que nos dio misiones en el GTA III, que luego desapareció Y bueno, aquí está Recordemos que Vice City está ubicado cronológicamente antes de los eventos de GTA III Era un joven, Donald Love aprendiendo de su maestro Avery Entonces de regreso creo que exactamente donde estábamos, en Little Habana Donde robamos el... Donde yo le dije, este es el barrio cubano Vamos nuevamente hacia allá Mientras podemos conducir un poquito por la sobre la vereda La calle, la calzada, como quieran llamarle Solo para demostrar nuestra supremacía Nuestra supremacía GTA Nuestra supremacía Vice City Nuestro poderío sobre las calles Somos Tommy Vercetti, nada nos importa Eh, me pasé Nada nos importa, salvo pasarnos la calle Bien, buena manera de estacionar Ahora elimina al capo de la banda y tienden en la funeraria de Romero ¡Qué buenos temas tiene este juego! Lamentablemente no pueden poder ninguno ¡Copyright! Como más de una vez les he dicho Me dan lo mismo el copyright Porque no gano nada con YouTube Pero el tema es que eventualmente Podrían terminar bajando los videos Mira, ahí arriba hay un chaleco antibalas No creo que pase, pero no quiero arreglarme Porque me confié cuando grabé la serie Una de las primeras series del canal Sinfonios The Night Y finalmente el copyright Fue tan grave ahí que Terminaron bajando los videos Ni siquiera fue un tema como Mira, te dejamos el video Pero todo el dinero va a ir para el que hizo la música No, era como No, toma, te borramos el video Ya, eh Excelente, tan... ¡Excelente, tan visto! Bien, pero tengo armas del ejército Seguí tranquilo ¡Ah! Ok Bien, eso fue todo Maravilloso Adiós Las ventajas de apuntar con un mouse Ni siquiera vi quién estaba ahí Simplemente disparé justo abajo de la flechita Que no me hizo indicada ¡Y listo! Lárgate del Libri-IT Ahora Llamo a quien me persigue alguien Llamo a quien me persigue alguien Bien, entonces Avery De las misiones más difíciles de todos los GTA La del avioncito La del helicóptero Con las bombas Y los tarros Y los tambores Nos pasa también una de las misiones más fáciles de todo GTA Dispara hacia donde está Apuntándote la flecha Y corre No, no me quejo Está bien Se compensa Todo se compensa en la vida Como decía Bielsa Acepta las injusticias Traen veneno Que al final todo se equilibra Bueno, me devolví para acá Para irme directamente a la mansión de Díaz A ver qué tiene para nosotros Tal vez sea el momento de despachar a Díaz Vamos a despachar a Díaz O tal vez no Tal vez quedan un par de misiones todavía Tal vez era una de las novia de los Que trabaja para Díaz Y yo la atropellé Una lástima Teléfono Mano y mano Ven Nuevas oportunidades de trabajo Pero primero con Díaz Oferta y demanda Ejec Plastic Crap You're doing this to me? Who do you think you are You piece of plastic shit? Agh! 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 Veo el barco más rápido del malecón, el cual robamos nosotros, ¿cierto? ¿Qué está haciendo este tipo acá? Bien, por cierto, vamos vestidos de cubano. Está bien. ¡Lanz Vanz! Voy a estar en el barco más rápido de la bahía. Real fresh, yeah. Fresh meat. Uy, no, no, choqué estúpidamente, ya, no importa. Es cierto, no tengo armas para disparar por los lados, pero bueno, que matá. Lance Vanz Dance. Hey, suena bien. ¿Eso era en toda la competencia? No sé que había habido más barcos. Bueno, qué más da. Si es así, ya vamos. A la delantera, llegaron más. Bien, realmente es el barco más veloz de toda la bahía. De Vice City. De todo Vice City. Bien, llegamos, ¿ahora qué? Estoy vestido de cubano y tengo que disparar a los cubanos. Te voy a armar una pelea, una guerra civil entre cubanos en Vice City. Ahora, de cualquier manera, siento que esto va a ser bastante sencillo porque, miren, estoy disparando. Me encanta disparar este tipo de armas, especialmente en este juego, porque no tiene nada de recoil. Estoy con Maus. ¿Qué podría ser mejor? Creo que aquí se forma un pene, a cierto horario. De manera distractible. ¿Qué idea, gente? No, y es en serio, no crean que estoy haciendo algún chiste ordinario. No, es en serio. ¿Pero ese era el piloto? ¿Cómo sigue manejando? Sí, ya no maneja más. ¿O sí? Supongamos que no. ¿Lanz? ¿Cómo se está manejando? Uy, le salió sangre. No, 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 no hagamos estupideces. ¿Lanz? Si, ¿es un aso en el acelerador? Espera, mucho mejor. Ya lo vi, Lance. Ahora estamos llegando a la Mansión de Díaz. No me da cuenta el estado del barco, igual. O sea, menos de la mitad. Granada, así, tan simple como dispararle un par de sujetos en la cabeza. 10.000 dólares. El chandal ha sido entregado al Jocsport, el del centro de la ciudad. ¿Qué chandal? Bien, no queda más que ir ahora con la misión de los haitianos. Pensé que quedaba poco para el despacho de Díaz, pero... Si el juego nos dice que habíamos donde los haitianos, vamos a donde los haitianos. ¿Qué es el boss? ¿Los cubanos? No creo que son haitianos. Vamos a averiguarlo ahora. El punto es que, como Tommy Versetti es... Lo importante es que nos paguen. El resto da lo mismo. ¿De que de vuelta al libro de Haití? Tal vez, no lo sé. Vamos para allá. ¿Qué hay un palo ahí? ¿What the fuck? Hay un palo flotando en medio del puente. Hemos llegado. Ah, es un cubano. Me imagino yo, porque dice, hey, café cubano. Yo, Tommy, es Lance. Sí. Oh, bien, bien escucharte de ti, Lance. No, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy. We can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Qué buen, amigos, Lance. Ahora sí, eh... Robinas, café cubano. Vamos para allá. El desafío del barco trubucado. Sí, man. Hey, easy, papi. This man's for me. You. You the boy? Oh, yeah. You the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh, yeah? You come here, tough guy. You think you're going to take me on? You think you're going to play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he called you dumb, son. And I call him a little girl, papi. Look at him. All dressed up like that. What is this? Ladies night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman, too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, chico. All right, all right. I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah. Like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little, bitty, chiquita ones. Hey, Enrico. You the man with the big cojones? Tommy Vercetti. Let's go. Okay, man. Treat her like a woman. Big cojones. PR. It's like a shining torch. Y bueno, lo mejor de todo es que nos trató de que nos vestíamos como mujer y todo eso, esos insultos y... Sí, insultos machistas. Oh, wow. El punto es que estamos vestidos como cubanos, como su propio dandar. Amigo, you're a man, man. Uy, me llevé a todos por delante. Salvo a ese. Por un segundo, mi mente leyó fracaso en la misión. Ah, ok. Es simplemente una carrera contra el tiempo. Con un... Ah, y ahora... ¿Cómo podemos pasar aquí? No había problemas. Rebotando entre las paredes siempre sirve, ¿cierto? El rebote entre las paredes. Mientras mantengamos un curso de acción hacia adelante siempre, sin quedarnos atascados de alguna manera extraños, sin volcar el barco, como estoy viendo que se está volcando ahora, no deberíamos tener problemas ni complicaciones. Eso. Ese es el tipo de problema y complicaciones a los cuales me refiero. Especialmente este, que hay una... Uy, no. Lo alcanzamos, lo alcanzamos. Bien. Con estilo. Todo planificado, por supuesto. No es que... Yo dijiste que no. O sea, no, no, no. No, no es que... haya salido absolutamente al azar. No. Estuvo planificado. Espera, espera. ¿No dijiste que tenía los bizcojones primero? Los bizcojones. Alcanzamos los 15 que quedan. Es que los 15 que quedan son en el mar abierto, así que no deberíamos tener mayor complicaciones para terminarlos en el minuto y medio que nos queda. Aproximadamente. Salvo porque ahora estoy... Salvo que ahora estoy viendo que nos van a pedir que hagamos lo mismo, pero de vuelta. Este hombre cambia de opinión cada 5 segundos. Deberíamos lanzarlo por la borde. Y regresamos a los callejones... los angostos de agua de Vice City. Sí, porque el mar abierto era muy simple. Otra rampa. Derechito, derechito, derechito. Un poco doblado también para tenerlo a exacto, para poder pasar un poquito bien esa... esa pequeña... ese pequeño obstáculo del puente que había ahí. Sí, admito que igual me pongo un poco nervioso en esos saltos, porque ya veo que el bote... da una vuelta extraño, qué sé yo. ¡Eh, big cojones! Y yo también me gustas, amigo rico, eres una muy buena persona. Pero no quiero verte los cojones, en serio. Déjalos ahí en tu pantalón. Uy, igual llegamos muy al límite, ¿eh? ¿Vieron? 10 segundos, 11, 10, 9, ¡pum! Ahora sí. ¡Uf! Bien, entonces todo esto se resumió a la misión de los cojones. Maravilloso. ¿Por qué todos los vehículos que pueden pasar por acá me pasa un carrito de golf? ¿Dónde estoy? Y de hecho, por lo visto, lo mejor era robar el carrito de golf. Y viene otro, no está enterando. Bien, tenemos nuevamente a los cubanos y tenemos a Ken. Y un carrito de golf. Por favor, ¿dónde podemos conseguir un vehículo decente? Pero ninguno estacionado acá, en la cosita de golf. Ya saben qué, igual va rápido el carrito de golf. ¡Uy! ¿Cuáles? Y Ken Paul debería estar relativamente cerca. No, está totalmente en la otra esquina del... ¡No, sí está cerca! Sí, sí, ya, está bien. Vamos a ver qué quiere Ken. Ken Paul. Otra llamada más. Ok, que yo creo que ella es la haitiana. Y de hecho hace voodoo. Pero lo veremos en su momento. Malibu. El corredor de la muerte. Ok, le dijimos a Lance que no hiciera nada todavía. Pero Lance se lanzó. ¿Cómo es posible que no hay ni un vehículo decente? En serio, no hay ni uno solo. Ok, ¿dónde está el desagüe? Perfecto. Derechito por aquí, por el puente y nos largamos. Esto pasó por... Por quedarme con el autito de Caddy. Bueno, no sale todavía la lenteja. Salió muy pocas veces por acá, ¿o no? No, dobla la otra y tomamos directamente. Y derechito por allá deberíamos poder llegar a donde está Lance, Dance, 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 Dance. Y si no nos apuramos, este va a ser The Last Dance of Lance, Dance. Sí, juego de palabras en inglés. O Resistalance. Qué bonito, gente, es Vice City. ¿Deberían sacar el nuevo juego que viene? Creo que dicen. Bueno, siempre están los rumores de que los nuevos GTA que se vienen podrían estar ambientados en Vice City. Nadie lo sabe. Por supuesto, el sueño húmedo es que haga un GTA ambientado en todas las ciudades. San Andreas, Vice City, Liberty City. Salga todo en una. Cosa que se han logrado con los mods en algunos juegos, pero siempre llegan los desarrolladores a bajarlos porque no les gusta. Bien, sí. Mi instinto me decía, lánzate nomás y dispara. Ay, no tengo armas. Ahora que voy a tener armas, tranquilo. Pero en algún momento me quitaron las armas. No, en serio. Eso eres tú, mi vía de ingreso. Perfecto, muchas gracias. Uy, ese lo mató a su amigo. Miren, las balas no llegan. Hay un rango con la pistola. O sí llegó. Bien, vi que las balas le pasaron por el hombro, pero ahí, entramos. Esta sí, pues gente. Esta sí, mira. Un balazo y listo. Y algo de dinero también. Sí, lo dejamos cojos. Igual ganamos. Mucho cuidado. ¡Uy, le queda poca vida a Vance! Como le iba diciendo, mucho cuidado con el tema de las esquinas. Apurémonos. También me queda poca vida a mí. Tengo miedo. No sé qué va a pasar. Pero no le quiero pegar a Vance, que está justo ahí. ¡Me mataron por no pegarle! Ah, qué imbecilia más grande. Era un tiro, pero estaba justo Vance, justo detrás. Entonces no quise disparar porque pensé que iba a terminar matando yo propio. Yo mismo a Vance. Bueno, algo así pasó. O sea, no. Bueno, terminamos los dos muertos ahí al final de cuentas. En fin, gente. Como siempre, pauso el video. Pauso cuando estemos llegando ahí a la batalla con los que tienen retenidos a Vance. Así que, nos vemos allá. ¡Uy, pero déjenme este auto, por favor! Ahora sí, nos vemos allá. Bueno, gente papu, ya estamos llegando al desagüe. Voy sin armas, así que tengo que lanzarme acá. No me queda otra. ¡No me queda otra! Tengo que utilizar el vehículo como escudo y correr. No salió tan mal, creo yo. O sea, pudo haber salido totalmente peor, pero está bien. Haciendo clic, 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 y matando a lo que está en la esquina. El dinero, está bien que tengamos que rescatar a Lance, pero hey, el dinero es dinero y en este juego sí lo vamos a necesitar. No es como GTA 3 donde el dinero prácticamente está adorno para comprar un paio de armas y sería todo. Vamos, todavía le queda vida a Lance. Lance, Vance, Dance, Lance, Dance, Vance. ¡Vance! Eso, en el hombrito, en el hombrito. Hola, Lance. There goes my careful plan he blown this shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do? Mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Vance, al menos el dinero quedó acá. Lo importante, escapamos. Lleva Lance al hospital. Ah, aquí hay un vehículo Lance. Vamos, súbete. Ah, ni siquiera la lenteja. Imagínense escapar con la canción de la lenteja. Sería genial. Los hombres de día intentan que no lleves al Lance al hospital. Uy, no esperaba que fuesen tan agresivos. Tal vez esto se ponga algo entretenido, gente, algo desafiante. Ve exactamente dónde está el hospital. Hacia el norte, ¿ya? Mientras nos mantengamos en movimiento y en la carretera no habría problema. Si chocamos con cualquier estupidez se va a terminar muy mal esto porque los autos de día sí que molestan y el auto nuestro no es lo mejor que dicten que si está en Vice City realmente. Cuidado. Es que es un deportivo, creo, ¿sí? Por eso va más rápido que yo. Sí, creo recordar que le preguntamos a Van si podía utilizar un arma. Dijo que sí, pero no pasa nada. Pero, pero, no, 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 déjenme, estoy aquí al lado, estoy acá al lado del hospital. No, pero, estamos al lado del hospital. Lance dijo que iba a utilizar el arma, no lo usó, no lo usó, pero, si, estará munición ahí, pero voy a ir así nomás, sí, sí, no quiero gastar dinero. Nos vemos allá, despausa el video cuando estemos regresando con Vance hacia el hospital, a ver si sale todo bien. así que nos vemos allá, gente, otra vez. Bueno, gente papulla, regresamos a este lugar, estamos escapando nuevamente con Lance Vance, dance, 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 y hay que llevarlo al hospital. Creo que la mejor manera de hacer esto es eliminando estos autos de una vez por todas, pero que no escruten al lado mío, creo que podrían escutar al lado mío, si eso sería bastante peligroso. Bien, hacia el norte, los caminos hacia el norte, pero, la uno menos, por acá, si el auto no es el mejor para nada, y estamos sacando humo negro, eso es horrible, eso es horrible. Sí, debería tomar un desvío, no, debería irme directamente, pero ya no hay desvíos acá, estoy viendo, está lejos, está lejos, aprovechemos esto, que se mantengan ahí, creo que los disparos le hicieron efectos, efectos, estoy nerviosillo, estoy nerviosillo, gente, un choque y el auto empieza a llamear, eso es lo que indica el humo negro, con cuidadito, es lo único que nos faltó en el intento anterior, tan simple como llegar, acercarse al puntito y listo, se acaba la misión, en fin gente, misión completada, Lance arruinó todo el plan de Tommy, así que me imagino que habrá que ir a cazar a días, no queda otra, pero eso lo veremos en el próximo video, ya que esto lo vamos a dejar hasta acá, si les gustó este episodio recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, agregganme en Facebook, síganme en Instagram y compartan el video con todos tus amigos para que de esa manera podamos ser así todos, muchos más, como es de costumbre ya, yo voy a ir a guardar ahora sin grabar, para que van a ver cómo voy a guardar, y en el próximo episodio comenzaremos cerca de algún punto de misión así que bueno, que estén bien, nos vemos, chau, chau.